Y ahora hablamos de esta información y es que una pareja fue detenida, presuntamente ellos se dedicaban al tráfico internacional de drogas. ¿De qué manera ellos reclutaban mulas para de esta manera cometer estos hechos ilícitos? Recordemos, estos agentes fueron los que realizaron este allanamiento y procedieron a la detención de estas personas. En un trabajo en conjunto entre los agentes de la Senat y las autoridades italianas, se llevó a cabo en horas de la madrugada el operativo Gandalf, que desarticuló una estructura criminal que se encargaba de reclutar mulas para que transportaran drogas al exterior a través de los aeropuertos internacionales. En el operativo fue aprendido el cabecilla de este grupo, que fue identificado como Remy Marlon Herrera Fischer, de 33 años, de nacionalidad colombiana, y una joven identificada como Liliana Viviana Fleitas, de la ciudad de Luque. Este es el resultado de una investigación conjunta con la policía de Milán, con la Secretaría Nacional de Antidrogas, en base a ciertas incautaciones y decomisos que se fueron dando tanto en Italia como en Paraguay, en el que se pudo identificar a quién sería el responsable detrás de estos envíos. De esa forma se llegó hasta este ciudadano colombiano, que tenía como colaboradora en nuestro país a esta joven de 25 años. Se trata de un hombre que manejaba una red que tenía tres bases, Paraguay, Argentina y Brasil. Y lo que hacía es reclutar mulas para el envío de cocaína a países de Europa, principalmente España e Italia. Fueron realizados meses de seguimiento. El hombre ingresó al país, que aparentemente estuvo por la triple frontera, realizando también, organizando y planificando envíos. Y en la ocasión, esta madrugada, cuando estaba a punto de abordar un vuelo que lo llevaba de vuelta a Europa, fue detenido en compañía de la mujer, quien aparentemente era su nexo, su coordinadora aquí en nuestro país. ¿Sería Viviana Fleitas la persona que buscaba a paraguayos que llevaran la droga? Es probable. Es lo que manejamos. Esta gente se dedica a reclutar, por llamarlo de alguna forma, ofreciendo sumas importantes de dinero. Estamos hablando de entre 5 mil a 6 mil dólares para realizar el envío de drogas, generalmente utilizando a mujeres o jóvenes desempleados, madres solteras, ofreciéndole este dinero con los pasajes ya pagados y prácticamente como una especie de vacaciones, pero con la condición de que tiene que estar llevando droga en su maleta o ingerir cápsulas dentro del organismo. ¿Esta es una estructura que estaba operando desde nuestro país o hace poco tiempo que se asentó? No, hace bastante tiempo. Fue difícil llegar hasta esta persona porque él no utilizaba un solo aeropuerto para los envíos. Utilizaba aeropuertos de Argentina, utilizaba aeropuertos de Brasil y también el aeropuerto Silvio Petirós y el aeropuerto Guaraní que tenemos en nuestro país. Ambos detenidos se negaron a brindar detalles acerca de esta organización que operaba internacionalmente. Viviana, ¿querés hablar? ¿Tenés hijos? ¿Tenés mamá? ¿Tenés papá? No, no voy a hablar, no voy a hablar. ¿Tenés hijos? ¿Tu mamá te vino a visitar ya? ¿Tu papá sabe que estás presa? ¿Algún familiar te vino a visitar? ¿Alguien a visitarle, Francisco? ¿Francisco, alguien le vino a visitar ya allá? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Estás sola? ¿No tenías pareja? ¿No tenías a nadie? ¿Tu familia de asesor público es lo que tienes hasta el momento? ¿Imaginaste en lo que entraste, Lidia? ¿Qué querés decir? ¿Algú después? Según los datos de esta investigación, Marlon ingresó al país el pasado 15 de octubre, tras huir del Brasil. Desde aquí, coordinaba envíos de drogas a diversos puntos de Europa, desde los aeropuertos del Brasil, Paraguay y la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!